Nos encontramos al sur de Bolivia, en el extremo meridional del departamento de Chukisaca. Aquí, a 800 kilómetros al sudeste de la ciudad de Santa Cruz, descubrimos la región de los Cintis, un territorio de más de 13.500 kilómetros cuadrados, el doble de grande que el País Vasco, dividido en dos provincias, la Nourcinti y la Subcinti. Repartidos entre los 2.000 y los 3.500 metros de altitud, unas 110.000 personas indígenas de origen quechua viven desperdigadas en 250 pequeñas comunidades. Con un clima seco y, en muchos casos, sin servicios básicos como la electricidad o el agua corriente, vivir a los pies de estos escarpados cerros no resulta precisamente cómodo. Unas condiciones generales de pobreza a las que se suma un problema. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que también afecta el desarrollo de sus comunidades. Vivir por estos lares es sinónimo de aislamiento. Los caminos que conectan las comunidades campesinas con las capitales de los municipios se encuentran muy deteriorados y es frecuente que queden bloqueados por riadas y desprendimientos durante la época de lluvias. Sin transporte público regular, las distancias cortas se vuelven largas y las largas interminables. Una incomunicación que afecta al progreso de todos, y especialmente al de las mujeres. Habitualmente son los hombres los que viajan a las capitales a realizar las gestiones administrativas y comerciales. Mientras que las mujeres permanecen en sus casas, a veces sin salir de la comunidad durante años, ajenas a los cambios y progresos que tienen lugar fuera de ellas. Sí, como decir el machismo del varón, que la mujer tiene que estar en la casa, que tiene que tener los hijos, los animales, y nada que ver vos y yo, ten que ir a las reuniones, hacer todo esto y vos en la casa nomás, así. La dispersión y el aislamiento también repercuten negativamente en la escolaridad, sobre todo en la asistencia de las niñas y de las jóvenes. Los colegios se encuentran en las capitales de los municipios y muchas veces los padres y madres no permiten que sus hijas recorran andando esas largas distancias. Hay un 26% que no asisten niñas y niños en la escuela. Más que todo esto se ve en el nivel secundario, con las mujercitas. Para remediar este problema, hay familias que deciden alojar a sus hijos e hijas en algunos modestos internados de los municipios. Un importante esfuerzo económico para unos padres y madres que acostumbran a reservar esta oportunidad a sus hijos varones. De esta manera, muchas niñas permanecen relegadas en sus comunidades, desempeñando tareas del hogar y labores de pastoreo, en lugar de asistir a la escuela para formarse. Mi mamá estaba enferma y mi papá tenía mucho trabajo. Nos soltábamos las ovejas a las 9 de la mañana y llegábamos 4 de la tarde. Y por eso no podía estudiar. Las condiciones agroecológicas de estas tierras son muy favorables, por lo que la mayoría de las familias se dedican a la agricultura. Papa, cereales y una amplia variedad de frutas, entre ellas el durazno y las mejores uvas del país, con las que se elaboran vinos de calidad, son sus productos estrella. Sin embargo, la falta de recursos tecnológicos les lleva a producir solo en régimen de subsistencia y de forma tradicional, quedándoles únicamente pequeños excedentes para vender en las ferias locales. Lo mismo sucede con la cría de animales, destinada casi en su totalidad a la alimentación familiar y a la producción de lana. En esta región, solo la cría de ganado vacuno y porcino tiene cierta importancia económica y comercial. Los terrenos en los que se llevan a cabo las actividades ganaderas suelen ser de propiedad comunal, mientras que las tierras empleadas para el cultivo agrícola pueden ser tanto comunales como de propiedad particular. Recientemente, la Constitución Boliviana ha establecido que los títulos de propiedad familiar de las tierras deben emitirse tanto a nombre del marido como de la mujer. Aunque no se dispone de datos exactos para la región de los cintis, se sabe que a nivel departamental, las mujeres figuran solo en el 15% de los títulos de propiedad entregados. Al no ser propietarias, socialmente no se les considera personas económicamente activas y como consecuencia no tienen acceso a cursos de capacitación, a nuevas tecnologías ni a los servicios de comercialización. También nosotros las mujeres podemos cultivar, hacer el trabajo de la tierra para mejorar a nuestra familia, también para vender. Por otra parte, el gobierno boliviano aprobó en 1995 la Ley sobre la Violencia Intrafamiliar y la creación de las Brigadas de Policía Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. La oportunidad para que cada vez sean más las mujeres que decidan denunciar los casos de maltrato. Una legislación esperanzadora para un problema que presenta no pocas dificultades. La violencia física, psicológica, es mucho en nuestras comunidades, más que todas las mujeres que sufren diariamente. Denunciar supone un importante coste económico para la mujer, ya que se ven obligadas a gastarse sus escasos ahorros en los desplazamientos hasta las capitales de distrito para realizar los trámites judiciales. Un proceso que muchas veces resulta descorazonador, ya que menos del 1% de los agresores llegan a recibir sanciones penales. A nivel institucional son los gobiernos municipales y los sindicatos, los principales espacios políticos donde se toman las decisiones que tienen un efecto directo en la vida de las familias campesinas. Los gobiernos municipales gestionan los recursos de las comunidades, a través de la figura de un alcalde y cinco concejales. Y los sindicatos son el espacio propio de representación política y de toma de decisiones de las comunidades campesinas. Por sorprendente que parezca, ambas instituciones carecen de estatutos o de reglamentos internos que regulen su funcionamiento. Esto ha permitido a las juntas directivas, tradicionalmente conformadas por hombres, regular según su criterio particular los procesos de afiliación y participación, vulnerando sistemáticamente dos derechos básicos de las mujeres, su derecho a voto y su derecho a ser elegidas para ocupar cargos en los organismos de gobierno. Nunca no hemos sido ni líderes, tampoco un sindicato. Nos decían estas mujeres sucias que vienen aquí, opinan mal, que se vayan nomás, nos ponían falta. Hasta ahora se tiene afiliado solamente a los varones. Ellas tienen el temor de quitarle autoridad a su esposo, no lo asumen como su derecho. Sin embargo, en los últimos años, la sociedad boliviana ha conquistado importantes avances y se han aprobado leyes que han contribuido al avance de la participación política de la mujer. A día de hoy, cada vez son más las que ocupan puestos de gran responsabilidad dentro de las directivas sindicales, así como las secretarías y concejalías de los gobiernos municipales. Avances importantes por los que también trabajan desde hace años la ONG vasca Sabalqueta y la ONG boliviana Centro Aini, desarrollando proyectos dedicados a impulsar la equidad de género en esta región de los cintis. Unas labores que ya están cosechando resultados positivos, como que la presencia de las mujeres en los cargos de decisión vaya en aumento, que cada vez más niñas logran terminar la educación secundaria y que estén disminuyendo los casos de violencia contra la mujer. A través del programa que viene ejecutando el Centro Aini junto con Sabalqueta y con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, queremos construir una sociedad más justa y equitativa para que en el futuro ninguna mujer esté relegada ni discriminada en sus comunidades. Un programa que lucha para que el día de mañana ninguna mujer cinti se sienta discriminada en el corazón de estas montañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!